En la Asociación Costa Rica por Siempre, nos comprometemos a trabajar por la gente, porque creemos en la resiliencia de nuestras comunidades, que hoy enfrentan los efectos de la pandemia en las economías rurales y costeras. Porque valoramos la energía de nuestra gente, que ven la conservación y el uso sostenible de nuestra naturaleza, una fuente de innovación para salir adelante. Gente, un proyecto de 2 millones de dólares que en los próximos 3 años impulsará la recuperación de comunidades y el fortalecimiento de emprendimientos aledaños a áreas silvestres protegidas, con iniciativas de economía verde y azul para apoyar y diversificar oportunidades de empleo sostenibles, con alternativas tecnológicas para transformar los emprendimientos existentes y articulando esfuerzos locales para vincular cadenas productivas y de suministro. Porque creemos en el potencial de nuestra gente.